En esta oportunidad, para hacer la apertura, va a tomar la palabra Violeta Boronat-Pon. Ella es integrante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y forma parte de la Comisión Técnica Asesora a Géneros y Diversidad, en particular de la Subcomisión de Capacitación. Así que para hacer esta apertura, la vamos a invitar a Violeta a que tome la palabra. Bueno, gracias. Un gusto compartir con caras y compañeras conocidas y también siempre encontrar alguna imagen nueva y por conocer. Ahí tenemos como un desafío. Bueno, como decía Sofía, la idea de este conversatorio y de la participación de varios colectivos a través de intervenciones audiovisuales surge de esta Comisión Técnica Asesora del INAE, la de Género y Diversidades. Dicho así, suena un poco rígido, así que vamos a tratar de ponerle carnadura a qué se trata este espacio que generamos. Somos decenas de compañeros integrantes de cooperativas y mutuales, algunos que todavía tienen sus espacios en armado y también compañeras que trabajan en la economía social, solidaria y popular desde las universidades, quienes hace no mucho más de un año nos sentimos convocadas por esta iniciativa desde el INAE, que inició en la gestión de Mario Cafiero. Durante todo el 2021, con aislamiento y con pandemia, la misma que hoy todavía nos sigue atravesando, la verdad es que este grupo se fortaleció en cantidad de integrantes y también en modos de trabajo. Nos organizamos en subcomisiones para temas específicos y venimos generando líneas de acción que se analizan primero en la comisión y después son compartidas con el directorio. Quiero destacar que este espacio está permanentemente abierto a que se sumen más compañeras y compañeros y también que cuenta con el involucramiento institucional y personal del equipo del INAE, de empleadas, de empleados, de funcionarios, de funcionarias, que se cargan al hombro muchas de las tareas que acá se van generando. Así que gracias por eso. Desde la comisión se impulsan algunas líneas de acción, también es un espacio de reflexión, de socialización, de circulación de iniciativas y de convocatorias. Hay que decir que eso abona a la transparencia, abona a la federalización, a la horizontalización de nuestro movimiento. Iniciativas que estamos trabajando. La adaptación de la ley Micaela para el sector, la inclusión de contenidos y de una perspectiva de género en las capacitaciones iniciales obligatorias previas a la obtención de la matrícula, la creación de un fondo de género con financiamiento público y de las organizaciones del sector. Y menciono también el observatorio de violencia y el análisis de una posible certificación, propuestas que vienen armadas desde otras subcomisiones. A ver, la iniciativa que hoy nos encuentra tuvo el disparador de sensibilizar. Lo dijo una compañera del grupo. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿sensibilizar para qué? Y lo que surgió en nuestros debates era sensibilizar para que todas esas propuestas que comentaba antes calen, encuentren receptividad en nuestras organizaciones y las hagan propias. En este objetivo nos encuentra el 3J y es uno de los tantos motivos por los cuales tenemos que seguir trabajando. Pero me gustaría compartir que este objetivo de sensibilizar, quiero decir que no estamos inventando nada nuevo, nos viene dado de las feministas de los 60, de los 70, entre las experiencias propias acá en el país, están los grupos más autonomistas como fueron la Unión Feminista Argentina o el Movimiento de Liberación Femenina, otros grupos que tenían más involucramiento político como el Grupo de Política Sexual, el MOFEP, era el Movimiento Feminista Popular o el que estaba vinculado al Partido Socialista de los Trabajadores y la publicación Muchacha que seguramente algunas han visto. Estos feminismos tuvieron diferentes estrategias, no tampoco inventados porque también tributaban experiencias que se estaban haciendo en otros países, los feminismos radicales de entonces. Pero fue una época en que los grupos de reflexión, los grupos de concientización y unos que llamaban de concienciación, digamos, de construir conocimientos desde sí mismas, eran como la estrategia que se consideraba más potente para irradiar. Quiero decir con esto que no partimos de cero, somos tributarias y rendimos tributo a las luchas y a la producción que los movimientos feministas vienen realizando en esta construcción. Los de los 60, los previos, los que devinieron, de todas todavía tenemos mucho para aprender y para rescatar. ¿Qué hay de nuevo? Una masividad impensada en otros tiempos, la internacionalización, la potencialidad de expandirnos, de enredarnos, de encontrarnos que nos dan hoy las redes sociales, el ingreso en la agenda pública y en la agenda social, el haber impregnado todos los rincones de nuestras existencias y la ampliación y diversificación a otras luchas sociales como movimiento colectivo, ya no como grupos más acotados. Y también la posibilidad y el desafío de abrazar como causa colectiva el reconocimiento y las reivindicaciones de identidades de género diversas. Entre los múltiples desafíos que tenemos por delante, y esta pantalla con 99% de identidades femeninas lo demuestra, no solo tenemos que profundizar nuestros saberes y nuestras capacidades, sino que también tenemos que trascender más allá de nosotras mismas, permear en nuestras organizaciones y en los compañeros y compañeras que las habitan, porque es con nosotras, es con más de nosotras y es junto a otros y para todes. Bueno, en ese penetrar es penetrar todos los recovecos en que se instala la desigualdad, la explotación y la violencia. Por eso exigimos en este día tan particular, reforma judicial con perspectiva feminista, es ahora, es ya. Así que gracias compañeras por el espacio y bueno, a disfrutar de este momento de compartir. Muchas gracias por esta apertura. Como en todos los encuentros, ustedes saben que siempre invitamos a participar para armar pequeños audiovisuales, esta vez con la consigna 3J, ni una menos, lo que hicimos y lo que sigue. Así que ahora, antes de pasar la palabra a nuestra invitada especial, les vamos a compartir el primer de los videos. Este 3 de junio, las cooperativistas marchamos, en las redes y en nuestras casas, porque somos parte de la sostenibilidad de la vida, vivas nos queremos. Hoy, 3 de junio, y en un aniversario más de la marcha por ni una menos, las mujeres cooperativistas marchamos en nuestras casas, porque nos queremos vivas, libres y sin miedo. Y así será. Las mujeres cooperativistas luchamos cada día por un mundo más justo, solidario e inclusivo, libre de violencias machistas. Por eso, este 3 de junio, marchamos en las redes. Ni una menos, vivas nos queremos. Este 3 de junio, las mujeres cooperativistas seguimos trabajando por las paridades que nos faltan y por las pérdidas que nos quedan. Porque vivas nos queremos. Este 3 de junio, las mujeres cooperativistas alzamos nuestras voces para decir, ni una menos, basta de violencia, vivas nos queremos. El 3 de junio, como siempre, las mujeres cooperativistas del interior formoseño decimos, no nos maten más, vivas nos queremos. Este 3 de junio, las cooperativistas decimos, quedarse en casa no es callarse en casa. Denunciemos las violencias machistas. Las mujeres cooperativistas, este 3 de junio decimos, es mi cuerpo, yo decido. Ni una menos. Las cooperativistas denunciamos que las tareas del cuidado en casa son trabajo no remunerado. No es amor, es violencia doméstica. Como mujer cooperativista, acompaño la marcha del 3 de junio porque vivas nos queremos. Las cooperativistas te decimos, en tiempos de COVID, si hay golpes, salí y pedí ayuda. Vivas nos queremos. Las mujeres cooperativistas luchamos cada día y día a día por un mundo más justo, inclusivo, solidario, libre de violencias machistas. Por eso este 3 de junio, marchamos en las redes. Ni una menos y vivas nos queremos. 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 el deseo y la decisión de que este canto se haga revolución, porque un país posible tiene que haber, donde no falte nadie por ser mujer, juntas vamos por más, juntas vamos por más, juntas vamos por más, juntas vamos por más, juntas vamos por más. Ni un paso, ni un paso, ni un paso, ni un paso atrás. Muy buena la presentación y bueno mi nombre es Marina, soy de trabajo en la unidad de géneros y diversidad de INAES y seguimos con este, la jornada hermosa de trabajo colaborativo, ¿no? Con el sector, con la Comisión Técnica de Géneros. Ahora quiero presentar a nuestra invitada de hoy, ella es licenciada en Comunicación Social y una referenta feminista y es la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Hola compañeras, la verdad que estar acá y verlas, estoy en la casa de mi vieja porque hoy tengo un día de vacunación, me vacunaron en Córdoba, así que estoy en la casa de mi mamá, así que tratando de acomodarme acá un poco y ver estas caras de mujeres tan hermosas, queridas de la vida, ¿no? No sé, me encuentro acá un ratito, bueno, obviamente con Zayda, con Eva, que hace un montón que no nos encontramos, con Marta, que a veces nos encontramos un poco más. Bueno, y tantas otras que no alcanzo a ver acá en la compu, pero la verdad que es una felicidad. Y es una felicidad porque justamente conmemorando el 3, es siempre importante volver a encontrarnos entre hermanas, compañeras, que estamos generando tantas cosas desde hace tanto tiempo desde tan distintos lugares, ¿no? La veo a Nora, creo todas nos hemos ido cruzando unas con otras, como decía Violeta, o sea, nos vamos cruzando, vamos siendo parte de algo que creo que es muy transformador. Creo que todas nosotras conformamos una gran red, cuando digo nosotras no me refiero a las que estamos en este Zoom, sino a todas, la que todos los días, desde tanto tiempo y en todo el territorio, hemos ido conteniendo en la realidad, hemos ido dando respuestas a las situaciones que viven nuestras vecinas, nuestras hermanas, nuestras compañeras, pero también hemos ido transformando muy fuerte la realidad, y creo que es ahí cuando la pregunta es lo que hicimos, creo que hemos hecho tanto, compañeras, tanto, tanto, es enorme lo que hemos hecho, todas, todas nosotras, en nuestra enorme diversidad, cada una desde nuestro lugar, cada una desde su espacio, poder pensar que, no sé, cómo era todo esto hace 20 años, cómo era hace 30, cómo era hace 10, ¿no? Y podamos reflexionar entre nosotras de dónde, de dónde venimos, como decía Violeta, venimos nutridas de un camino como de los feminismos, de los 60, de los 70, pero nosotras, pero nosotras las que venimos de este universo popular tan fuerte, venimos nutridas de tantas ancestras, creo que venimos nutridas de todas esas mujeres originarias, que fueron acalladas, que fueron conquistadas, ¿no? Conquistadas, entre muchas comillas, porque ellas fueron capaces de igual dar resistencia a todo esto, somos, tenemos de ancestra a nuestras afrodescendientes, ¿no? A María Remedo del Valle, a tantas mujeres a las que le tiraban agua caliente a los que entraban al ejército inglés cuando venían esas invasiones, de esos ejércitos tan bien pertrechados, tenemos de nuestras ancestras a Juana Zurdu y a Micaela Bastidas, tenemos a Evita, tenemos a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, tenemos a todas esas mujeres que se organizaron y que ya nos organizamos, no solamente en los encuentros, sino que nos organizamos en los barrios, en las cooperativas, en las asambleas, creo que venimos de una raíz muy poderosa, muy terriblemente poderosa, y creo que es desde ahí, desde donde nosotras hemos sido capaces de crear en todo este tiempo tantas políticas públicas, así como fuimos capaces de pararnos y decir, ni una menos, y que se transforme en un hito histórico, que se transforme en un antes y un después, esa gran cantidad de todas nosotras, en toda esa enorme diversidad, que nos paramos y que empezaron a vernos también hermanas de otros países, empezaron a también ver qué pasaba acá con nosotras, ¿no? Fuimos capaces de generar y crear esa marea enorme, esa marea verde, esa marea violeta, que fue poniendo en el centro que no queremos que nos violenten más, que como decían las compañeras en el video, queremos decidir sobre nuestros cuerpos, pero creo también que fuimos capaces, bueno, por supuesto de crear las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, la ley en contra de la violencia por razones de género, fuimos capaces de crear un ministerio de las mujeres, género y diversidad, o sea, creo que logramos también institucionalizar nuestras luchas, y logramos que este ministerio además no solamente esté como un espacio que piensa la política de género, sino que además puede articular de igual a igual con todos los demás ministerios y que se encuentre en todos los ministerios una compañera, o de ministerios u organismos, con compañeras que voy a decir no puede ser, que tengamos esas compañerazas en cada uno de los ministerios. Entonces, creo que hemos llegado a un punto muy alto de nuestra enorme participación, incluido que nuestro presidente plantee, el primero de marzo en la Asamblea Legislativa, que las políticas de género tienen que estar en el centro de la política pública, del mismo modo que las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo no sé qué sintieron todos ustedes, yo me sentí muy emocionada, muy conmovida, porque creo que habla también, no solamente claramente de la voluntad política de nuestro gobierno, sino del enorme trabajo y de todo lo que hicimos, para hablar del título de esta jornada. Creo que eso es todo lo que hicimos, es un montón lo que hemos hecho, y creo que tenemos que tomarnos desde ahí. Sí creo que tenemos que tomar, que es algo que hemos logrado en el último tiempo, hemos logrado, además de hablar de violencia, hablar de la autonomía sobre nuestros cuerpos, hemos empezado a instalar la necesidad de discutir el proyecto económico, también de una perspectiva feminista, pensar también qué pasa con nosotras en estas situaciones, o en cualquier situación, qué pasa con las mujeres y LGBT en la situación económica, o en la propia economía. En ese sentido, ustedes saben que para nosotras, todo lo que tenga que ver con el trabajo, el empleo, la producción, y cómo todo eso se asocia también con las tareas de cuidado, los trabajos de cuidado que llevamos adelante fundamentalmente las mujeres, es un tema que tiene que ser tomado de manera central, por nuestro ministerio, y por todos los ministerios, y por todas las áreas, y creo que ahí el INAES es fundamental. Y en esto creo que poder pensar la salida de esta situación económica, esta situación social, cultural, sanitaria, que estamos viviendo a nivel mundial, pero también a nivel nacional, donde además nos encontramos con los resabios de un proyecto neoliberal que hizo las suyas sobre nuestras economías, creo que tenemos que redoblar la idea de que es más aún el momento donde tenemos que pensar desde nuestra perspectiva feminista, y feminista y popular. Y esto lo digo porque a veces nos dicen, bueno, ahora estamos en una situación de que hay que salir de esta situación de crisis, entonces no es el momento de hablar cómo se incorpora la mujer, sino que hay que ver cómo se sale. No, queremos discutir, por ejemplo, ¿cuáles son las salidas económicas para los sectores populares que se están pensando? La obra pública, la vivienda, la construcción, bueno, son las tareas principalmente masculinizadas, en esas tareas hay más del 95% de personas que trabajan en la construcción que son varones, y nosotras queremos que en esos lugares empiece a llenarse también de mujeres y LGBT, que son cosas que venimos ya trabajando obviamente con Saida, con las compañeras del INAES. ¿Cómo hacemos para incorporar allí a otras compañeras, también a mujeres y LGBT? ¿Qué pasa con los trabajos de cuidados? ¿Por qué los trabajos de cuidados lo vamos a seguir haciendo siempre nosotras y lo vamos a hacer de manera gratuita o de manera pésimamente remunerada o irregular? Creemos que es un momento donde tenemos que poner esto en discusión. Y centralmente pensamos que todo esto es muy importante en este momento histórico, porque justamente lo que está en discusión es un modelo, me encantó la canción que usaron antes y lo que dijeron todas las compañeras, porque justamente si pensamos por qué llegamos a estas situaciones, llegamos a estas situaciones que estamos inmersas en un universo de absoluta explotación de las personas, absoluta explotación de la tierra, de los recursos de la tierra, de los seres que la habitan, y tenemos que salir de esa lógica para poder empezar a pensar, creo que la pandemia nos ha puesto en ese lugar también, empezar a pensar desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida, de cómo hacemos para que efectivamente todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida, el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas, es algo, es el lugar desde donde tenemos que empezar a pensar la vida económica, la vida social, la vida cultural. Y no es una utopía, menos para... A nosotros nadie nos puede decir que algo es utópico, después de todas las cosas que hemos conseguido. Por el contrario, creemos que tenemos que pararnos en ese lugar para dar las batallas que se vienen. Y creo que desde INAES, desde todas las... Desde el mundo de la economía social, hay una tarea gigante por llevar adelante, por todo lo que dijeron las compañeras en el video, y porque creo que es desde esta economía, desde donde tenemos que dar la muestra, tenemos que lograr avanzar en que efectivamente estos aspectos sean tomados en cuenta a la hora de salir de la crisis, a la hora de recuperar la iniciativa económica, a la hora de pensar cuál es el lugar de cada una de estas tareas dentro de nuestra economía. Así que yo creo que lo que sigue, ¿no? De qué es lo que se nos viene, por supuesto, Violeta, comparto absolutamente que se viene la reforma judicial que tenemos que trabajarla todo el tiempo, y me siento muy contenta de ver que todos los días hay una charla, una discusión, un debate, todas estamos discutiendo, y no es solamente en un ámbito cerrado de abogadas o un ámbito de personas especialistas en el tema, sino que estamos haciéndolo también todas, desde todos nuestros espacios. Pero también creo que además de esa lucha que estamos ya encarando claramente, tenemos que fortalecer todas las políticas públicas que tengan que ver con estos aspectos de la vida económica de la que hablábamos anteriormente. Y en eso, en lo que se viene, nosotras estamos trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidados, ustedes ya lo saben, es parte de la mesa interministerial en materia de cuidados, estamos trabajando fuerte para poder abordar esto desde una manera absolutamente interministerial, poder pensar que todas estas políticas tienen que ser llevadas también de manera participativa con las organizaciones y por eso estamos trabajando con todas las organizaciones, no solamente en la campaña de cuidar igualdad que estamos llevando adelante en todas las provincias, sino además en la consulta permanente que estamos llevando adelante para empezar a crear el anteproyecto de ley de un sistema integral de cuidados a nivel nacional. Toda esta tarea es una tarea muy importante que estamos llevando adelante, así como también dos grandes, enormes tareas que invito después que puedan chusmear y buscar dos grandes planes de trabajo del Poder Ejecutivo Nacional que nos toca coordinar, uno es el plan de acción contra la violencia por razones de género que llevamos adelante desde nuestro ministerio con todos los ministerios y con todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y el otro que es el que me toca coordinar que es el plan de igualdad en la diversidad, donde ahí vamos a trabajar efectivamente todo esto de lo que estamos hablando en este momento. Creo que es muy importante poder avanzar desde esta lógica que esto es lo que nosotros hemos logrado y ahora tenemos que hacer que exactamente todo esto se vaya concretando en acciones todo el tiempo que tengan que ver con equiparar esta situación o resolver esta situación de desigualdad en la que estamos paradas porque finalmente si queremos ni una menos si queremos que se termine la violencia por razones de género lo que tenemos que abordar con mucha fuerza son todas las desigualdades que nos atraviesan en todos los ámbitos así que compañeras las felicito por el trabajo que llevan adelante les agradezco un montón este momento de encuentro y bueno y acá quedo silenciada porque creo que ya hablo un montón no sé Marina muchas gracias Cecilia no es mucho nos quedamos encima con ganas porque nos dejas como remanijas también muy bueno ahora vamos a escuchar a Janine le damos la palabra a Janine Kolchewski una compañera que nos va a ir contando un poco que está pasando en el chat de esta reunión hola que tal buenas tardes a todos mi nombre es Janine Kolchewski integro la comisión de géneros de universidad de INAES soy de Chaco y bueno les cuento un poquito quienes están presentes y los mensajitos que nos van dejando a medida que va avanzando en nuestro conversatorio Alejandra está presente Alejandra Denis de Liderar María Eva Sanz Presidenta de la Mutual de Grupo Buenos Aires María Rosa Estabile del Núcleo Promotor de Bransen Marita Mendía Cooperativa Eléctrica de Zárate de Villa María a Córdoba la compañera Nora Landar de FEMOCOR y de SEC de la CAM la Federación de Cooperativas de Mujeres Atenea de Cava Sofía Bauza de FECOFE Susana Gersenson Mercedes Zaván de Foconfa desde Formosa también tenemos a la compañera Daniela Claudia Aldini de FETRACO con ARCOP Roxana Carabajal de Copqué Balzan Martini 3 de Febrero Claudia Morado de Federación de Mutuales de Buenos Aires y Cava a Marta Gaetán de Córdoba Marila Elías y bueno esas son las compañeras que hoy nos acompañan acá en el conversatorio un montonazo de compañeras con las que venimos trabajando y luchando ya hace un montonazo así que qué bueno que estemos hoy reunidas acá reunides un ratito con lo que sabemos que ya nos está costando la conectividad hacernos ese espacio así que bueno ahora la vamos a invitar a Zayla Esmarú nuestra vocal de directorio del INAES en representación del Estado a que tome la palabra Zayda si andás por ahí bueno hola para todas para todes está buenísimo estar otra vez juntas acá la verdad es que yo estoy completamente contenida en las palabras de Violeta y en las palabras de la Checha en sus reflexiones en en su análisis de la situación y dónde estamos y a dónde a dónde tenemos que ir pero más que a dónde tenemos que ir cómo seguimos cómo seguimos construyendo y cómo todo lo que lo que hemos sido conquistando hasta ahora se va transformando en nuestra mochila de saberes es para ir por más yo pensaba un poco en el título de la charla y cuando de este encuentro y cuando cuando lo pensamos y lo que charlé con las compañeras de la comisión y con las compañeras de la unidad lo que hicimos y y lo que nos falta y por lo que seguimos y yo creo que hemos hecho este año un montón de cosas pero creo que lo principal es que hemos construido una red de una potencia inmensa yo me encontré con con la llegada a Linaes cuando cuando asumí el cargo con las compañeras inmediatamente recuerdo ese marzo y me acuerdo que lo primero que hicimos fue sentarnos en una mesa y como charlar todas las que estábamos ahí bueno más o menos qué venía haciendo cada una de las federaciones de los sectores en este tema recuerdo Sofi ahí con con el equipo del observatorio no sé si se acuerdan presentaron el el trabajo maravilloso que habían hecho el relevamiento sobre la inequidad de género en el cooperativismo de trabajo y en torno a eso quedó claro que había un montón de redes que se iban constituyendo y que iban tomando temas y yo creo que el gran valor que tiene el trabajo que hicimos fue que con todas esas redes que existían y con todas esas iniciativas que existían crear una red inmensa inmensa porque es una red que abarca a la Argentina completa nosotras desde las cooperativas y desde las mutuales estamos en todo el territorio en toda la diversidad de ese territorio estamos expresadas en organizaciones que expresan toda la diversidad de la de la economía social o toda la diversidad de la asociación y de la cual surgen nuestras nuestras organizaciones y como y como ellas se expresan inmensa por el potencial de trabajo que tiene y hay una característica para mí además que es súper importante y que y que es lo que a mí me enamora permanentemente de la lucha feminista que es que yo creo que el feminismo y sobre todo estos últimos años desde aquel 3 de junio digo en que fue masivo y público y nunca más los problemas de la inequidad y de la violencia volvieron adentro de las casas sino que para siempre se quedaron en el plano de lo público y en el plano de la calle incluso en la pandemia nos movilizamos con estas formas de movilización pero nunca más la violencia y la inequidad fue un problema de adentro del hogar y esa es una conquista que no la vamos a ceder por nada yo creo que tiene que ver con dos cosas por un lado con que este es el movimiento que nunca desde que salió hasta ahora logró generar conquistas incluso en los momentos más adversos para la economía argentina para el país de los últimos años este fue un movimiento que siguió generando conquistas que siempre mantuvo la premisa de la unidad muchas veces llamada sororidad o esa mezcla de sororidad y de unidad pero de la unidad de tener en claro hacia donde vamos y que las diferencias pueden encolumnarse atrás de ese objetivo común y yo creo que por eso es un movimiento que es exitoso y para mí la otra gran virtud y ventaja de este movimiento del cual somos parte y somos parte y lo organizamos dentro del sector de la economía social es su capacidad de ponerlo en cuestión todo y de poder realmente ponerse a reflexionar sobre la necesidad de transformar todo lo que deba ser transformado para vivir una vida mejor más equitativa más igualitaria y sin violencias y sin duda para mí eso es como un menjunje que cuando lo lográs juntar tiene una potencia que no lo frena con nada que no lo paras con nada y que no hace más que seguir generando adhesiones que no hace más que seguir generando nuevas agendas y que además con cada conquista yo siempre juego con esto de que cada techo al que alcanzamos se transforme en nuestro piso y sin duda este movimiento tiene esa gran virtud y yo creo que nosotras desde la comisión desde desde el área desde hoy la unidad hemos logrado un montón de cosas y sobre todo construir una agenda común que pueda sintetizar en cuatro o cinco grandes iniciativas que entiendo yo son las unidades las subcomisiones en las que se está trabajando puedan contemplar la gran diversidad de nuestro movimiento pero a la vez dar respuestas concretas de mecanismos para ir generando soluciones y nuevas herramientas nosotros desde desde la gestión acabamos recientemente en el directorio creo que todavía no está ni publicado porque se acaba de de acabamos de firmar recientemente estos días hemos transformado el área de equidad géneros y derechos humanos en la unidad de géneros y diversidades dependiente directamente del directorio ese era el compromiso que habíamos asumido jerarquizar nuestra área de de géneros y diversidad y que realmente la jerarquía además la jerarquía en el organigrama le permita poder tener un trabajo transversal con todas las distintas áreas de nuestra institución eso se acaba de aprobar recientemente yo creo que eso nos va a permitir destrabar un montón de cuestiones administrativas y burocráticas a la hora de poder ejercer una línea de acción y de trabajo hemos constituido la unidad está la compañera Paula que todos ustedes la conocen y ya lo habíamos anunciado al frente la compañera Paula Ferioli al frente de su unidad está el equipo de trabajo la idea es reforzarlo la idea es generarle recursos estamos trabajando en la creación de un fondo específico de dinero para todo lo que tenga que ver con las políticas con perspectiva de géneros y diversidad que trabajemos porque también esa es otra cosa que por la que yo creo que hay que plantarse fuerte hasta hoy hasta ahora hemos logrado un montón de cuestiones institucionales y administrativas ahora hay que sacarlas de la política de lo políticamente correcto y ponerlas en acción sin recursos las políticas de género y diversidad no se pueden llevar adelante entonces toda institución que diga toda institución estatal por más que tenga una unidad una compañera sentada en el directorio un comité o lo que sea si no tiene recursos específicos para llevar adelante esas políticas es muy difícil que efectivamente eso se pueda transformar nosotros estamos trabajando fuerte en conseguirlo tenemos todo el apoyo del presidente de nuestra institución que es un compañero que está muy comprometido con nuestro trabajo y un excelente equipo de trabajadoras y trabajadores del INAES que además comprenden y comparten todo el trabajo entonces yo creo que es un momento extraordinario porque con la potencia del movimiento con la potencia del movimiento cooperativista del movimiento mutualista y con el trabajo y la potencia de las compañeras y compañeros trabajadores del INAES más la decisión política del directorio de acompañarlo esto creo que estamos en un momento en el que lo que tenemos que hacer es meter los goles armamos la cancha armamos el equipo planificamos un montón de jugadas y ahora tenemos que meter los goles y creo que tenemos un montón de excelentes delanteras para hacerlo así que lo que hicimos fue un montón nos juntamos armamos una tremenda red de laburo pusimos en común lo que teníamos lo potenciamos armamos una agenda común logramos conseguir el apoyo político y financiero de la institución y ahora lo que tenemos que hacer es ir concretando uno a uno cada una de esas agendas hemos también avanzado un montón en las articulaciones con otros organismos del estado con el ministerio de géneros estamos avanzando en un montón de áreas y de trabajo somos parte de la mesa interministerial en concreto ahí estamos trabajando para poder hacer con Sofía hace poquito estuvimos participando en una reunión por un montón de dificultades que tenemos con las cooperativas de cuidados a la hora de que mismas instituciones del estado las reconozcan como 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 trabajadoras como las cooperativas como prestadoras de servicio vamos a armar en el marco de esa mesa interministerial junto con las compañías del ministerio de género una mesa específica de las cooperativas y todos los actores que tienen que ver con esto entiéndase la superintendencia de salud el PAM etcétera etcétera para buscar caminos que vayan destrabando esta situación estamos trabajando en conjunto con la dirección de empleabilidad para personas travestis trans y transexuales en el acompañamiento de un montón de grupos pre cooperativos y grupos cooperativos y cooperativas con la idea de pensar un programa integral en conjunto de acompañamiento a todas aquellas compañeras travestis trans y transexuales que quieran conformar cooperativas que no sea solamente el acompañamiento administrativo a la obtención de su matrícula sino que pueda ser un acompañamiento integral de la conformación de la cooperativa de un plan de trabajo bueno lo que todas sabemos que se necesita para que una cooperativa pueda funcionar y generar empleo trabajo genuino y mantener ese trabajo a lo largo del tiempo estamos coordinando con las compañeras del plan igualar un montón de acciones y entre esas la primera y la más avanzada está vinculada a la cuestión de la formación que es una demanda permanente que tenemos y que generamos además porque cuando vamos a interpelar a los consejos directivos a las federaciones a las confederaciones después de esa interpelación tenemos que tener fierros para sostener esa interpelación y esas voluntades y esos fierros en primer momento son la sensibilización el conocimiento y para eso necesitamos formaciones y necesitamos formadoras que no tenemos que puedan sostener esto estamos trabajando rápidamente con las compañeras del programa igualar en poder hacer una formación para formadoras para poder empezar a dar respuestas a esto estamos articulando en el marco del gabinete de géneros del ministerio de desarrollo productivo un montón de iniciativas y en concreto estas últimas semanas venimos trabajando con todo lo referido a la violencia a los protocolos a cómo armar un protocolo cuáles son los lineamientos para los protocolos en conjunto con los demás organismos descentralizados así que hay una agenda inmensa puesta sobre la mesa estamos articulando con el ministerio de géneros de la provincia de buenos aires una serie de programas para trabajar en conjunto hace poco tuvimos una reunión que la hicimos pública con la ministra Estela Díaz y de ahí quedó una mesa con una agenda de trabajo y la idea es replicar esto en todas las provincias con todas las secretarías de género con todos los ministerios de género con el INAES y con el sector en cada provincia en cada municipio con las federaciones con federaciones y cooperativas y mutuales que estén ahí porque tenemos que generar redes tales que pase lo que pase el día de mañana con la administración de la institución el sector quede empoderado quede con redes y quede con estructura para seguir creciendo y para poder seguir desarrollando todas estas políticas esa es nuestra intención eso es lo que tenemos acordado trabajar con ustedes y en eso vamos a seguir con todo lo que tengamos a nuestro alcance y con todo lo que con todos los equipos de trabajo con toda la voluntad y con toda la decisión política y personal de que este es el camino así que hicimos un montón y tenemos un montón más para hacer sin dudas abrazo a todas gracias Aida gracias siempre tan clara y con esa potencia y llevando a la realidad la articulación entre el sector cooperativo y mutual y el Estado que la veníamos peleando hace un montón y que necesitamos esa articulación necesitamos intercooperar para combatir la desigualdad por motivos de género y las violencias patriarcales así que bueno y más toda un montón de otras necesidades pero por esa vamos ahora Marina si vos haces la próxima presentación y seguimos ahora con la responsable de la unidad de géneros y diversidad del INAES ella es una abogada feminista la doctora Paula Ferioli hola compañeras compañeres feliz de estar hoy con ustedes en este conversatorio la verdad es que ver de caras conocidas como decían las chicas y ver compañeras trabajadoras con las que nos reunimos para avanzar en políticas públicas es muy alentador y esperanzador la verdad es que en principio celebro la noticia que nos contó Saida de que nos convertimos en unidad la jerarquía nos da no solo jerarquía en estructura sino una autonomía para implementar las políticas públicas que es fundamental para que como hablábamos hace poco con las compañeras mutualistas en una reunión y como decía también Saida las políticas públicas nos trasciendan como funcionarias y funcionarias es importantísimo que podamos tener políticas que lleguen al sector que lleguen al territorio necesitamos de las compañeras compañeres de la economía social y solidaria para continuar con estas políticas en este caso creamos en hace muy poco no sé Sofi si querés ir compartiendo el PDF creamos una guía para que las entidades construyan su propio protocolo de prevención e intervención en situaciones de violencia de género tenemos que aprovechar la dinámica y la fuerza del movimiento cooperativo y mutual para poder intervenir en situaciones de violencia de género no solo que se den en las cooperativas y mutuales sino también en el territorio para eso armamos esta guía basándonos no solo en herramientas y normativa que desde ya vamos a publicar y poner a disposición del sector sino en protocolos existentes de organizaciones mutuales y cooperativas como la Secretaría de Deportes de la Nación la Asociación Mutual Médica de Rosario el Instituto Movilizador de la Cooperación el Comité de Equidad de Géneros de Cooperar y la Cooperativa Popular de Obras Públicas y Servicios de Santa Rosa en esta guía la idea es que ustedes la hagan propia la vamos a compartir porque vi que ponen que no se lee es un PDF está chiquitito pero la idea es que lo puedan implementar en cada cooperativa y mutual desde la unidad de géneros propiciamos que todas las cooperativas y mutuales tengan su propia subcomisión su propia área de géneros pero también como decía Saida no basta con que tengamos un nombre y un espacio sino que esas áreas tienen que funcionar y hacer al bien común que es uno de los principios cooperativos poder ayudar a las compañeras compañeres y evitar y erradicar la violencia no solo en las cooperativas y mutuales sino en el sector propio vamos a pasar por supuesto la guía y va a estar colgada en la página desde ya celebro también que nos podamos reunir porque es un día muy especial no tenemos que olvidar el flagelo y la emergencia de violencia que estamos viviendo no solo con las compañeras y las mujeres que perdieron la vida sino también con sus hijes que se quedaron sin madres las cifras de este año son en este contexto de pandemia muy desalentadoras pero no tenemos que bajar los brazos y tenemos que seguir con estas políticas de prevención de concientización de sensibilización y trabajando siempre unidas también el gran avance que tenemos con el fondo de géneros les pedimos que colaboren que nos den sus ideas sus aportes siempre estamos abiertas a lo que necesita el sector y acompañarlas esto es entre todas entre todes es muy importante también que implementemos las políticas para dar cumplimiento con el cupo laboral trans si bien el decreto alcanza a los organismos públicos es muy importante que tomemos conciencia a nivel nacional y en las entidades de la importancia de la inclusión de la diversidad que ya no estamos en una sociedad no solo patriarcal sino que no estamos en una sociedad binaria somos diversas somos distintes y tenemos que promulgar y propiciar la igualdad en este sentido dándole lugar a los compañeros que han tenido un retraso y un abandono del Estado desde hace años y que con las nuevas políticas tenemos no solo la oportunidad sino el deber de llevar a cabo nuevas acciones para hacer a la igualdad creo que la economía social y solidaria no no va a ser solidaria y no va a ser popular si no es una economía transfeminista así que creo que es tarea de todas les agradezco que estén hoy acá agradezco las palabras de Checha y bueno de Zayda grandes compañeras y bueno la guía para elaboración del protocolo está a disposición estamos muy contentas creemos que es fundamental que empecemos a aplicar estas políticas y que no nos quedemos solo en las palabras ¿no? y teniendo ahora la unidad el fondo recursos vamos a poder llegar a nivel nacional también considerando considerando no solo las provincias sino todas las ciudades y municipios así que las invito a que nos escriban el mail después Marina lo va a compartir para que les enviemos la guía en especial a cada organización cooperativa y mutual que lo necesite nos parece importante que sigamos trabajando en este sentido y que sepan que la unidad es de todas y todes y que nos pueden convocar para que avancemos en seguir transformando la economía social y solidaria muchas gracias y te cedo la palabra a Mari muchas gracias Paula como bien decía ella Poli para quienes la conocemos esta herramienta que se está presentando que estamos presentando la elaboramos de manera tratando de que fuera lo más situada posible por eso tiene ejemplos como explicó Paula de tres organizaciones pero también en esta actividad colaborativa en este trabajo les pedimos al sector a las cooperativas a las mutuales que nos envíen testimonios sobre experiencias en protocolos quienes tenían un protocolo ya funcionando si tienen una consejería o un área de género les pedimos que nos cuenten y también qué efectos tuvo así que bueno con eso se armó este video que vamos a ver ahora el aislamiento social preventivo y obligatorio en esta cruel pandemia impide las marchas pero un sinfín de mensajes en las redes reivindican que libres y desendeudadas nos queremos hoy a seis años de ni una menos nos unimos en un grito en común diciendo basta a la violencia machista porque vivas nos queremos gracias queremos compartir con ustedes que la mutual cuenta con un protocolo ante situaciones de violencia y discriminación de género una herramienta muy interesante y fundamental fue un proceso de muchos meses que nos acompañó en el mismo fue una asesora externa Patricia Villafañi que es psicóloga y bueno fue como les decía ando fue un proceso colectivo que entre todas las compañeras logramos hacer y en mayo del 2019 pudimos concretarlo y con el aval de nuestra comisión directiva también les quiero contar de que hicimos una capacitación para todo el personal de la mutual para que conociera esta herramienta a partir de la implementación del protocolo tuvimos ocho ocho denuncias de compañeras en algunos casos era por problemas con otros compañeros quienes ahí desde la comisión de género los invitamos convocamos a ese compañero nunca hacemos un careo por supuesto siempre invitamos a ese compañero a reflexionar ante la situación sucedida y no es punitivo en el caso de una compañera con un socio nosotros notificamos a la comisión directiva de esta situación y en algunas ocasiones algún directivo ha llamado puntualmente a ese socio para comentarle que nuestra mutual tiene perspectiva de género y con un protocolo contamos con diferentes vías para que puedan hacer estas denuncias anteriores a la pandemia era presencial también contamos una vía telefónica una casilla de correo para estos casos y a partir de la pandemia implementamos que lo puedan hacer a través de un sistema operativo yo invito a todas aquellas instituciones que aún no tienen un protocolo que se sumen que lo tengan que es una herramienta sumamente necesaria para buscar la igualdad y la equidad de género así que quedamos a disposición para quienes necesitan nuestro protocolo o se quieran contactar con nosotros en la institución existe una secretaría de géneros desde hace unos cuantos años que trabaja sumándose a otras organizaciones por fuera de la institución y de forma también federal porque como el instituto tiene sedes filiales en varias regiones del país desde cada una de esas filiales se trabaja también la temática de géneros tenemos también una columna de géneros dentro de un programa radial semanal que tiene ya más de 10 años y que se emite por radio cooperativa todos los sábados el programa se llama desde la gente por otro lado también se firmó ya hace unos años unos cuantos años un protocolo contra la violencia de géneros dentro del instituto y como formamos parte de cooperar de la confederación de la república argentina también desde allí se está trabajando siempre con el tema de formación información y sensibilización sobre la temática hacia adentro y hacia afuera de la institución bueno muchas gracias por dejarnos participar y como siempre decimos ni una menos viva nos queremos excelente el video agradecer a las compañeras que lo realizaron antes de seguir leyendo los mensajitos agradecerles a todas bueno a Sofía Marina Paoli agradecer a Checha a Saida a Violeta a todas las compañeras con algunas tengo una relación más cercana y siempre están atentas y presentes a lo que requerimos desde Chaco nos ayudan nos dan una mano inmensa siempre y bueno nada las mujeres estamos haciendo pandemia productiva estamos a full tejiendo redes en todas las provincias en todos lados y me parece fantástico la verdad que yo estoy feliz de haberlas encontrado haber encontrado este espacio para nosotras para las del interior es tocar el cielo con las manos así que bueno ahora paso a leer sepan entender compañeras que son un montón los mensajes capaz alguna queda afuera la intención es que no pero del MTL de Moreno MTL de La Luz tenemos compañeras Silvia Lorza que agradece a Checha un placer escucharte siempre abrazo cordobés Blanca Suárez Verónica Sandoval de Federación de Mutuales de Chubut Alicia Chufolini de FEMUCOR de la CAM Gisela Huay de Santa Fe Marcela Aguirre de Federación de Agua Potable Analías Calice de Asociación Mutual de Protección Familiar Silvia Sánchez del Núcleo Promotor de Berazategui de la Federación de Mutuales de Formosa Marta Galeano y bueno y leerle algunos mensajitos destacados de Marta Gatán que dice que tenemos en el Estado a las feministas que saben de las calles de las luchas codo a codo agradecen a Zayda por el trabajo de los compañeros que están ampliando y fortaleciendo nuestro espacio dentro del INAES que lindo trabajo soy Karen Fernández del grupo de GNMTL La NUS está lindo poder ayudar y ofrecer contención a aquellos que lo necesitan Norma Isabel Vespo muy interesante la transversalidad además de la puesta en valor con la asignación de fondos María Rosa Stabil excelente Noticias Zayda una unidad una unidad con compañeres comprometidos y recursos excelente conversatorio de FEMCO Corrientes a Pauli una alegría saberte a cargo de la unidad de género y diversidad saberte acompañada por todo este grupete Gisela Wild emociona todo lo logrado sigamos trabajando juntas en un trabajo colectivo y de ayuda mutua bueno y vamos llegando al final vieron que esta vez nos portamos bien con los tiempos todos ya estamos entrenadísimas me parece ya para este conversatorio Marina si querés hacer los agradecimientos y yo quería además que me olvidé decir que en la guía que presentamos de herramientas para la construcción de protocolos también nos sirvió mucho para ese trabajo un relevamiento que estaba realizando la subcomisión de observatorio de protocolos así que ahí va también ese agradecimiento como parte del trabajo y bueno agradecer al área de prensa a la diseñadora a Juan a bueno al área de prensa que siempre nos nos ayuda en esta realización bueno y agradecer a Checha que se tomó el tiempo para conversar con nosotras para escucharnos a Saida a Pauli a Saida que nos trajo un montonazo de noticias que son fortalecedoras y bueno y nos vamos despidiendo esta vez no tenemos cierre musical no nos vamos a ir bailando como el 8M en esta ocasión nos vamos alegres y furiosas gritando basta de violencias basta de matarnos basta de violencias patriarcales y nos vamos también reclamando porque esa ley integral de cuidados contemple a las cooperativas por la reforma judicial feminista por una efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria legal del embarazo y la ley de parto respetado por la aparición con vida de Tehuel por cupo laboral travesti trans vivas libres y sin miedo nos queremos compañeras compañeres así que bueno nos despedimos bueno si les parece antes de despedirnos sacamos la fotito la fotito virtual segunda pantalla ahora sí y saludemos a Necro también de la asociación de discapacitados que nos estuvo acompañando bien un placer volver a encontrarnos volver a ver es fortalecedor para seguir la lucha compañeras hasta la próxima bienvenido 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 compañero inmenso chao chao chao